Churre loco Ságanse de aquí yo toco aquí vengo yo Churre loco Churre loco Churre loco Ságanse de aquí yo toco aquí vengo yo Churre loco Churre loco Churre loco Ságanse de aquí yo toco aquí vengo yo Churre loco Churre loco Churre loco Churre loco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video